DPA 10 de febrero de 2018 10 y 37 de la mañana en una jornada con tremendas rachas de viento en Pyeongchang, el alemán Andreas Wellinger se hizo hoy con el oro olímpico en el trampolín corto de los saltos de esquí. Wellinger ganó la primera prueba de saltos de los juegos de Pyeongchang, en Corea del Sur, con 159,3 puntos tras aterrizar en 104,5 metros y 113,5 metros en sus dos intentos. La plata y el bronce fueron para Noruega, Johan Andre Forfan acabó segundo con una puntuación de 250,9 puntos, mientras que Robert Johansson terminó tercero con 249,7, la competición duró casi tres horas y acabó en los primeros minutos del domingo en Corea del Sur porque hubo varias interrupciones por las rachas de viento. Durante las pausas, los organizadores envolvieron a los saltadores en mantas para que no se quedaran fríos, el termómetro bajó hasta los 10 grados bajo cero, pero con el fuerte viento la sensación térmica era de menos 20.